Mejor, porque acá nadie te necesita Y no entiendo por qué mercenaria Si el único mercenario acá eres tú Joana Dime, mamá Escúchame Aquí todos los que están pasando para allá Están escogiendo O como Facundo y Fabio que fue en falta de opción Rafael Uno escogió a este lado y se fue allá de Comodín, ¿no? Va corriendo, Rafael, ¿qué ha pasado? Bueno, puedes acercarte al micro si quieres, Rafael Rafael, si quieres puedes acercarte al micro Pensabas que Dusselia iba a escoger para ser combatiente ¿Pensabas eso? ¿Cómo, perdón? ¿Tú pensabas que Dusselia iba a elegir el ser combatiente? Si me dicen que soy mercenario o todo lo que dicen Yo creo que tengo que pensar en algo para Dusselia Porque Dusselia es Dusselia hoy porque empezó en combate, ¿no? A ver Yo me imagino que... A ver, sí, sí No, no, mi pregunta es ¿Tú pensabas que iba a elegir ser combatiente? Tenías tu duda Yo esperaba que la verdad la gente está escogiendo con el corazón el equipo Yo creo que hace una temporada diferente Es una temporada que la gente va a competir hasta las últimas Obvio Y sí esperaba que Dusselia iba a decir... Le tengo una noticia Es nuestra Y sí, ella fue combatiente Pero ella... Un día ella le escribe al productor Esa es la historia Esa es la historia ¡De tu performing! ¡Echo! ¡V어를 ponernos y empiezo! ¡ way deizaje! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay ¡Vamos! No hay ¡Vamos! Entonceswach ¡Suscríbete al canal! ¿Por conveniencia o no? Tranquilidad, tranquilidad y vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Habla, ¿por qué no hablas Rafa? Te quedas calladito. Joana, escúchame. Dios mío. Yo que estoy escogiendo el equipo. Alguien se le cayó el arete. No sé, alguien es el arete que no está rezando. Joana, va a haber una competencia donde el equipo que gane va a escoger un otro participante. Y así yo voy a seguir dando donde más le duele, Joana. ¿A dónde? Si ya saqué a J.Benz, no sabe lo que tengo preparado para ti. Ok. ¡Suscríbete al canal!